Bienvenidos al nuevo laboratorio de microbiología de NovoCAP. Esta es la sala de cepas. Es una sala que está preparada para el manejo de material biológico con una carga alta. Tiene todos los elementos y los equipos de trabajo para que los cultivos que se manejan acá no tengan la necesidad de salir a otra sala. Eso nos ayuda a nosotros a evitar cualquier potencial contaminación cruzada que podamos llegar a tener. Tenemos los passbox de ingreso de material, heladera y freezer para almacenamiento de reactivos, cabina de seguridad biológica, estufas de incubación y el passbox para la salida de materiales al lavadero. Todo el material que ya tiene carga biológica y que ya se utilizó pasa directamente a la sala de lavadero donde se descontamina y se elimina sin tener que salir y circular por los mismos pasillos por los que circulamos nosotros y circulan las muestras de análisis. Acá están todos los equipos que usamos para la incubación de muestras. Tenemos, igual que en la parte de cepas, dos estufas que están seteadas a dos temperaturas para abarcar mayor rango de temperatura para poder hacer los análisis. Y una estufa que usamos para los controles biológicos. Esta es la sala de lavadero. Acá es donde se realiza el lavado de los materiales usados en los análisis. Y también la descontaminación de los materiales para su descarte. Tenemos un autoclave de descontaminación, la bacha donde se realizan los lavados materiales y una estufa de secador. Todos los materiales que vienen desde la sala de cepa y desde la sala de estufas, que son materiales que tienen carga biológica alta, se reciben en el lavadero por los passbox, se acondicionan el material y se descontamina el autoclave. Una vez que se descontamina, ese material ya se puede descartar como un residuo especial. Bueno, esta es la sala de preparación de medios de cultivo. En esta sala se preparan los medios de cultivo y se acondicionan los materiales utilizados durante los análisis diarios. Tenemos un equipo purificador de agua. Este es un equipo MiliQ. Nos da agua purificada para lo que es la preparación de medios de cultivo. Este es un pHímetro. Es un pHímetro de dos sondas. Tenemos una sonda para líquidos y una sonda para material sólido, que usamos para hacer control de calidad de los medios de cultivo. Balanza, un agitador magnético con calefacción y un baño termostático. Heladera para almacenamiento de reactivos. Y de este lado, un autoclave que es el que nosotros utilizamos para la esterilización de medios de cultivo y materiales. Este es el control higiénico. Nosotros tenemos ahí el passbox donde ingresan los reactivos, los insumos y las muestras. Una balanza de pesada, bueno, micropipetas. Y la cabina de flujo laminar, que es donde nosotros realizamos el análisis diario. Este es nuestro laboratorio de microbiología. Fue un desafío enorme y es un orgullo haber participado de este proyecto. Aparte de la creación del laboratorio de microbiología, la etapa 6 de nuestra planta de Ezeiza contempla la ampliación del laboratorio de control de calidad. Tenemos la ampliación del laboratorio, islas con mesadas para futuro equipamiento, sala instrumental 1, sala instrumental 2, sala de campana de extracción 2. Estos son los equipos de HPLC, nos sirven para el funcionamiento dentro del laboratorio. Estoy muy contenta y orgullosa de poder pertenecer, de poder formar parte y ser protagonista de este gran proyecto, que es nuestra etapa 6 en planta Ezeiza. Haber finalizado la etapa 6 nos permite tener mayor capacidad analítica para poder acompañar los procesos productivos de la empresa, siempre cumpliendo altos niveles de calidad, que nos permiten acceder a auditorías internacionales y al mercado mundial. Estoy orgullosa de formar parte de una empresa como Novocap con un ambiente de trabajo excelente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.